Desde hace 20 años, Carlos Mateo Sagasta Fernández padece esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y médula espinal. La esclerosis múltiple se produce por un daño en la mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas. Cuando esta cubierta protectora se daña, los impulsos nerviosos disminuyen e incluso pueden llegar a detenerse. Yo antes de verano había visto la moto que tengo en la puerta. Yo me bajaba con la silla yo solo y de la silla me ponía en la moto y salía a la calle. Y bueno, me iba allá dentro comercial, a la bolsa de majadonda y luego volvía y me pasaba de la moto a la silla yo solo y entraba en casa. Ahora no puedo. Desde verano para acá no puedo. Las causas de la esclerosis todavía no están claras. Las personas con antecedentes familiares y las que viven en una zona geográfica donde esta enfermedad es más común tienen un riesgo ligeramente mayor de padecerla. La mayoría de los pacientes experimentan dificultad para tragar y hablar, además de perder la fuerza en los brazos y las piernas. También sufren trastornos del equilibrio, dificultad para orinar y depresión. No tienes movimiento. No puedes moverte. No te puedes mover, te dificultas moverte. El habla, el habla, ¿tú lo llamas el habla, juror de G? Disartria. Disartria. Disfagia. No, disfagia es para comer, disartia es para hablar. Disartria. Disfagia también tengo, aunque ya lo tengo bastante bien controlado. La disfagia. La disfagia. Otro tema que tiene Carlos es que empieza a tener problemas respiratorios. Sí. Por falta de habilidad y porque también empiezan a secar. Por el sentíbulo bronquioso. Arriba, la parte superior, construida. Las vías respiratorias altas. Vías respiratorias altas. Vías respiratorias altas, no obstruidas. Entonces hacemos también ejercicios de respiración. En España, cerca de 400.000 personas padecen esta enfermedad, que afecta más a las mujeres que a los hombres. Se diagnostica principalmente en adultos jóvenes, que suelen empezar a sentir los síntomas entre los 20 y los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Sí, tiene un tono muscular muy alto. Si le tocas el músculo, lo que sí. Está fuerte, porque le hace así. No, no está fuerte. Es un tono anormal. Aunque él quiera, no lo puede bajar. No lo puedes bajar. No. Hasta el momento no se conoce cura para la esclerosis múltiple, pero existen terapias que pueden ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad, además de rehabilitar al paciente y paliar sus síntomas. Por un lado, lo que te decía, el drenaje linfático, para que le... Mira, ya le va bajando. No sé si lo veis en comparación con este, que este ya empieza a parecer un tobillo... Normal. Normal, ¿vale? En comparación con este de aquí, ¿cómo está? ¿Lo ves? Has trabajado uno, ¿no? Sí, todavía estoy con este. Me queda todavía un buen rato con este, luego me queda este, luego vamos a hacer un masaje para bajarle el tono. Para bajar los tonos en los músculos. En los tonos. Él solo todo tiene... Yo pensaba que eran sus piernas. No, 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 él tiene, eso es lo que se llama espasticidad, es un tono muscular muy alto, anormalmente alto, es como si estuviera todo el rato el músculo contrayéndose. Con Carlos estamos intentando que mantenga todas las actividades de la vida diaria que sean posibles, es decir, el vestido, la higiene personal, el poder ir al baño... Yo no puedo ir al baño. Que ya puedes subir la pierna mejor, ¿eh? Sí, ya la puedo mover. La marcha... Carlos quiere entrar en la residencia Alicia Koplovich, dedicada a la atención y rehabilitación de afectados de esclerosis múltiple. De momento está a la espera de que se le conceda la ayuda por dependencia que contempla la ley, una ayuda que solicitó en febrero de 2010 y para la que todavía no ha sido evaluado. La fuerza de voluntad de Carlos es lo que le ayuda a seguir luchando día tras día. Sus hijos y las ganas de vivir son sus motores. Verles sonreír es digno de admiración.